vinculado me deja anro wey en el barco destaca yo me lo chingue, yo me lo chingue atrás wey vijan atrás han an ah wey Ya, púchame, púchame A la verga wey, no mames wey No, es que pues te hablas en inglés y en español Mande A la verga A la verga, no mames wey, perdimos wey Buena, tu buena wey Ok, ok Oh, nomás con tres Que paso Villanueva Ni que fuera musicario Si nos vamos a chingar a todos los pinches equipo Yo si wey De volada wey, mira ya me chingue uno wey Otro wey, ya me chingue otro Ya me chingue dos wey Esta peligroso wey, esta peligroso hija A ver A ver, enséñame como se juega Con los dedos wey A la verga Nooo Ta bien wey, tu chida wey Tu da chida, pinche slide wey Mira el slide wey, lo que me chingo wey Buena pinche user Si no, si no lo hubiera matado Ta bien, pero la pinche slide wey Lo que me chingo wey Queda crítico de tus oponentes Y a ti mismo De donde eres tu pinche milla nueva Calipos A ver poncho hijo de tu perra Ma, quítate Estas de centro wey, están dos en esa Si wey, pinche pocho Poncho Poncho Chingatela poncho Y dos contra cuatro wey Two four Eh, two four Si wey, no, no Four more Four more Si toco wey Yyyy, están atrás en sus Vergas wey Porque están campeando wey No tenga miedo wey, eh No tenga miedo wey Corre el mapa compa Corre el mapa hijo O tu de donde eres guapo ¿Quién wey? No Gravity Yo pensaba que Ken wey era Una marca de microondas Me intacta poncho El poncho moroncho Tengo la viper No te oigo, wey No te oigo, wey Estaba preguntando Si a donde te mataron Esa es un rayo de shield Rayo de shield, vamos, wey Buena, wey Dos más, wey Quédate vivo, wey, por 20 segundos Quédate vivo por 20 segundos, wey Bomba, bomba, bomba Le faltan dos segundos, wey Buena, pinche poncho Buena Buena, buena, buena Buena Buena, pinche poncho Toma palos Buena, pinche poncho Eliminate Eliminate el objetivo Esta es tu hora de brillar Atras, wey Atras, atras, atras Atras, atras Atras, atras Atras, atras Tenga Atras, atras, atras Atras, atras Y hablemos Puro pito a la verga Tres contra cinco, wey Tres contra cinco ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Quién, güey? ¿Usted? Yo de Michoacán, compa ¿Qué? ¿Qué de caca? No, güey, no te entendí lo que dijiste, güey ¡Venga, pinche Poncho! Te falta uno, güey Dos contra uno, güey De Pachigan De Pachigan, no, güey Más o menos, güey, como unos Dos horas Sí, se te oye bien un Zikon la boca ¿Cómo, Zikon, güey? Le cree al pinche vato Vato, valiente Es que yo soy este, K A ver si, si neta si eres Un Un Fall of Duty Ranking Member A ver si si te la rifa Mena, güey Todo, vato Eso es todo Todo el chorizo No sé quién atrás, simo ¿A poco estás jugando desde México O estás jugando desde acá? Desde acá ¿Dónde, güey? ¿Pues del norte o del sur? Yo vivo México, güey Ah, estoy jugando ¿Y tú estás en México? Sí, güey Yo vivo en México Es atrás, güey Atrás, atrás, atrás Sí, sí, sí Sigue atrás, sigue atrás En el suspán Eh, güey Tú vete a la bomba, güey Atrás de ti, güey Atrás de ti Y en el suspán En el suspán En el suspán también, güey Ay, güey Están en el suspán, güey Los tres, güey Poncho Dos contra dos, güey Tú, tú Voy a tener que ponerle En inglés Y, güey Behind you, Poncho Yes Eres mi madre Fuckin' el center Y, y Eh, tiene un raíz y, güey Y Está bien, güey Buena, güey Está bien, güey Buena, güey Buen juego, buen juego Sí, güey Pinche rochua Si, güey Si, güey Ya me la chingona, güey Dig in and hold the objective Y another classic showdown I can't wait Enemies got the bomb Ya me chingona, güey Atrás en suspán, güey Atrás en suspán, güey Atrás en suspán todavía, güey Sí, güey Atrás todavía están atrás, güey No van a empujar, güey No van a empujar Buena, güey No van a empujar, güey Voy empujando otra vez Ahorita en el trench, güey Cúbreme, güey Cúbreme, güey César César Cúbreme atrás, güey En suspán Ay, papá Yo también estoy aquí contigo, compa Arre, arre No te creas Vuelve, vuelve Yo también quiero Atrás en la vena, 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 vena Ya me la chingona A vena, vena Pero el vato dice que no te entiende ¿Quién, güey? El del rojo El del rojo me lo cojo Arriba, güey Ya me la chingue, güey Arriba, güey Hasta abajo Atrás de la v, atrás de la v, güey Es arriba, güey Es arriba Arriba de la v, güey Ahorita lo oí Ya lo oí, ya lo oí Ay, güey Pince poncho Ya me la chingue, su perra madre, güey Oh, Bustin Betty atrás, güey Atrás de su suspán Y un Bustin Betty, güey ¿Qué no puso? ¿Puede estar en el B? ¿En el B? ¿En el B, Golden? En el B Ok, ok, mi amigo Arriba, arriba, sí, sí, sí Arriba, güey Es arriba de la B Es arriba de la B Empujando la B, güey Ya lo vi, ya lo vi Te ve, güey Te ve, te ve, te ve Por aquí está, güey, por aquí está Bueno Buena 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 No te veas Hay más que hacer Tú sí, ganas Tú sí, ganas Ah, güey Compa Si habla en inglés Y en español Por favor Arriba Arriba Y arriba Y arriba Arriba No 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 Y Antapobase Y A la verga Y la cagué Un chinperrón Y la cagué ¿Por dónde están estos güeyes? Y la cagué 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 Stay critical of your opponents and yourself we have the bomb Activating the bomb Bomb is planted Our spawn middle Head up, enemy Glide Bomb coming in hot No Pofilo, how are you going to hit it? Oh my god He can't reach it, he can't reach it, he can't reach it Check corners, you can't hit my bitches hella hard Go to the bomb, go to the fire No man, he killed him This battle is out, but the war still rages You already had it Yeah, we 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 You already had it, he's going to hit it Hardcore search and destroyer Dude, they only got three people Surround the objective and destroyer Use all your senses Sight, sound, touch, smell And kill Bomb is out I think one dude wants to ruffle on his ass Hey no plan we Pick it up Hey no plan you have the bomb No, 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 no It's not right No plan, no plan We have the bomb Did you send? I'm in the bomb The bomb is good to go He's defusing Enemies defused our bomb Nooo It's not good man I'm not disappointed You'll do better next time Hey, good man Good game Good game Good Yes man, good man Good, good, good Uhhhh That's not bad What is that? No, 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 no I'm missing Good game Good game We have to use the weapon See how I saved I deactivated the bomb because they couldn't hit me